Las declaraciones de Lupita Jones en contra de la participación de hombres transgénero en concursos de belleza, causaron foror en redes sociales. A ello se sumó Itzel Aydana Ávila Monreal, quien le envió un mensaje y luego decidió quitarse la vida. Itzel Aydana, quien es transexual, se suicidó en su domicilio horas después de haber publicado un video en su cuenta de Facebook dirigido a la ex Miss Universo. Esto según informaron medios locales, indica la publicación del siglo de Torreón. Video de Itzel Aydana en el video, que ya cuenta con más de 30.000 reproducciones, solicita que no juzgue la situación de las personas transexuales. Señora Lupita Jones Gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, dicen una parte del mensaje. Hasta el momento, Lupita Jones no ha emitido alguna declaración respecto a los comentarios que dijo la semana pasada y tampoco sobre el caso de Aydana. ¿Qué dijo Lupita Jones? Lupita Jones declaró que no está de acuerdo que las mujeres transgénero participen en los certámenes de belleza como lo es Miss Universo. Esto fue durante el Congreso Internacional de la Moda en la Ciudad de Durango. No considero tener nada en común con un transgénero, como directora de Miss Universo en México. Tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. ¡Suscríbete al canal!